Continuamos con más de Fogalate Radio, señores, estamos desde Las Terrenas, nos encontramos en Volcano Village, aquí estamos disfrutando y vamos a estar disfrutando todos estos días, Volcano Village, estamos disfrutando todos estos días aquí en Las Terrenas, así que ya usted sabe, si ve cualquier Berunte, cualquier Barikistein, somos nosotros que estamos aquí, así que ya usted lo sabe, 809-338-1037 es el teléfono para que usted también esté pendiente y nos llames, lo que usted escucha de fondo es que hay una lluvia hermosísima que nos está bendiciendo, bien rico, bien rico, claro exactamente, y la gente que nos llame le diga qué tal se escucha. Juan Esteban, corregirte el nombre para que la gente no se equivocó, es Balcana, Balcana, Balcana Village, Balcana Village, Balcana Village es donde estamos hermosísimos, aquí hay unas cortinas de caracoles, muy hermosas. Y una habitación, mi amor. Me imagino que tienen redes sociales, ¿no? Exacto. Sí, Balcana, arroba Balcana Village. Arroba Balcana Village. 809-338-1037, llámenos, díganos cómo se escucha, estamos desde Las Terrenas, hoy y mañana escucharán todo desde aquí. ¿Tú crees, Matayuvia, que Melisa Santos, con lo que tú conoces de ella, pueda dar la talla junto a la beba y parar ese programa que nunca ha salido del... Pero es que cuando tú dices dar la talla, tú te tienes que referir a como que hay unos zapatos muy grandes y muy anchos que llenar, pero no, esos zapatos, cualquier fémina te la llena, porque en verdad, señores, nadie ha hecho un precedente en ese programa. El diablo. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Nadie realmente ha dejado, di que un rastro en ese programa, di que se vamos a tener que llenar... Y hasta la cuente nuevo. Sabrina, desde Caroline y Nayoni... O sea, no, desde Caroline y Nayoni, hace un año ya venimos batiendo ese programa. Que fue la época mejorcita. Si nadie ha logrado conectar y hacer nada, ¿con qué llega el mínimo y haga un sonidito de ese programa? ¿Y ella está haciendo más de todas las que hicieron antes de ella? Pero, tú sabes, todas las de zapatos, y hay que decir que cuando era Tonight, por la noche, el programa de verdad tenía el grosor por los Nobel Popis. Los Nobel Popis fueron los que le dieron como el valor a este programa. Y la pasante, y Noel Ventura, el comediante. Ajá, y Noel Ventura. Y ahora no tienen ni a Noel Ventura, ni a los Nobel Popis. ¿Ustedes creen que la entrada de Melissa, mi querida Ana Carolina, podrá como que reavivar o resucitar a tu mosh por la noche? No. Yo realmente no consumo ese programa, pero entiendo que ella puede dar la talla, porque ella es una mujer completa, y es muy talentosa y súper inteligente, y ella donde quiera que la pongan, ella da la talla. Y por eso puedo decir que me encanta que ella sea la elegida. ¿Tú crees que ella está al nivel de Gaby, de sangre? Ella está al nivel y más de ahí, porque ella es más completa que Gaby. Ella está por encima. ¿Tú sientes que Melissa Santos es mejor que Gaby de sangre? Claro, esa muchacha es más completa. Tamara. O sea, aparte de que es hermosa, ella le entra a todo. Ella baila, actúa. ¿Y cómo ustedes van a comparar a esa niña con Laura Bosso? Espérate, espérate, Tamara, ¿cómo es? ¿Tú sientes que Melissa Santos... O sea, ni siquiera comparen, porque a que ella la votaron, no tienen que compararla, porque es que no, es que no se le para al lado. Tú vas a seguir. ¿Melissa Santos, tú crees que no se le para al lado a Gaby de sangre? Al revés. ¿Cómo así? Que Gaby no es para a esa mujer. O sea, tú no me viste a satisfacer. Nada personal con Gaby. Pero Melissa es la versión joven de la que está ahí, la señora, la venezolana. ¿De la beba? De la beba roja. ¿La versión? Ahora. Es de la hija. Ahora, es de... Mira, una foto juntas. Mira, ya hay una foto juntas. Se ven idénticos. No, es vieja. Madre e hija. Se ven igualitas. Ay, Dios. Pero años después. Madre e hija. Pero igualitas. Mira. Salen juntas y parecen madre e hija. ¿Es de beba? Sí. Vamos a ver. Ahora, ahora, Tamara. Sí, pero beba acaba de nacer. Claro. Ah, bueno. No, pero a TV va a ser muy bien. Sí, no, no. Beba se ve muy bien y ella me enconde su edad. Sí, ok. Sí, ok, mi amor, pero... ¿Puedo dar una opinión realista? Claro, dame una opinión realista. Y pueden estar de acuerdos o no. Exacto. La joya les dice desde el día de hoy que a ese programa le quedan máximo seis meses. ¿Tú crees? Sí. ¿Y que en enero se fue? Porque el programa que no está dejando ganancia... No, de aquí en enero hay dos meses. Sí, le estoy dando un pasito más. Señores, el programa que no deje ganancia, que no hace absolutamente nada, que no sea crearle un hueco en los bolsillos al dueño, se quita. Y lamentablemente con la proyección que tienen y esos talentos, yo no lo veo dando más de seis meses, honestamente yo. Pero con esa lógica, entonces también de extremo, extremo tiene como 20 años en el aire. No, pero ¿tú sabes por qué? Porque de extremo tiene anunciantes internacionales que saben que hay gente viéndolo internacionalmente. Que ya confían. Ojo, yo sé de lo que dicen que la televisión no la está viendo ni el diablo. Sí. Pero con todo y que no la está viendo ni el diablo, sí hay gente que en Estados Unidos iba a ir consumiendo internet internacional. Y los anuncios de televisión son pagos millonarios. Con objetividad. Objetividad, Verdi. Y Gaby de Sangle, que es un talentazo, hay que reconocérselo, es una tipa todoterreno. Sí. Si ella no logró impactar con este programa, Melisa tampoco. No. ¿Pero por qué? Porque Gaby por lo menos tenía el nombre, Melisa todavía no. No, no, que exacto. Gaby ya uno la reconoce como figura. O sea, que los seis meses de aquel muchacho son ciertos. O sea, que para mí lo entiendo. Para ti, Piri. Para mí yo entiendo de que Melisa Santos es muy buena, carismática y hace muy bien su trabajo, pero hay que ubicar los niveles. Ok. Por más odio que tú tengas, Tamara, con esa chica, con Gaby, tienes que entender de que Gaby está muy por encima de ella. Sí. Y es muy talentosa. Y el programa, ¿qué te digo? No como Karoli y Nayoni, pero el programa estaba en MASH. De hecho, Gaby está por encima de la mayoría de ellas. Gaby la reconocen más popularmente. Sí. La consumen, aunque ella tenga una tasa de rechazo muy alto. Ella la consumen por su jocosidad, porque ella se desdobla, en esto no es radio. Aunque sea para tirarle hate, la gente la consume. Entonces, Melisa, yo honestamente, aunque quizás no sigo tanto su trabajo, entiendo que no va a impactar por eso, porque ella no es una figura relevante en los medios. Tú le estás diciendo irrelevante a Melisa. La gente antes de ser relevante fue irrelevante. Exactamente. Estoy diciendo que ella está haciendo sus pininos, quizás está trabajando muy bien, pero no es lo mismo una Gaby, que tiene muchísimos años trabajando, que ya la conocen, que ya tiene un nombre ganado, a Melisa que lo está creando. Entonces, es un programa que necesita mucha fuerza y mucho power para poder subir. ¿Tú conoces el trabajo de Melisa? Lo he visto así por redes, pero que vuelvo y te digo, no es una chica que todo el mundo conozca en la calle, que diga, guau, qué popular es ella. No, tú sabes qué bueno. Vamos a irnos con el público también a ver si el público también conoce a Melisa y cree que Melisa le pueda dar el empuje a tu Mosh por la noche para que el programa por fin conecte, porque anda buscando el enchufe y no lo encuentra. Porque ese programa está en los hombros de la beba. Usted le va a necesitar a esa niña, que sí la conoce. No. Ay, Dios mío. Ahí es lo que me tiene descuidada. ¿Qué te tiene descuidada? No sé, como que veo unos hilos cerca de mí. Unos hilos. Me tienen como mal. 809-338-1037. Vamos a escuchar al público qué tal, si creen que Melisa Santos es una buena ficha para subir a tu Mosh por la noche. Tú eres más freca, Piri. 809-338-1037. Tenemos la llamadita ahí. Fogarate buenas. Te escuchamos. Bernie. Bernie. Hola. Ni con vela prende. Ni con vela prende. Ni con vela prende. Ay, Dios mío. Te lo estoy diciendo. Estoy de acuerdo, eh. 809-338-1037. Llámanos. Dinos si Melisa Santos le sumará. Melisa Santos, para que sepan, está en la opción. Ah. 13.0. O sea, que si está en la opción, ustedes la han visto. Que no estamos diciendo que Melisa es mala, eh. Porque entonces sacaron a Oriana y a Melisa para los otros programas. Exacto. ¿Y qué hicieron con eso? 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 Fogarate buenas. Tenemos una llamadita ahí. Pues entonces, miren, lo que pasa es, posiblemente, a Melisa la puedan dejar en los dos programas. Sí. A Melisa sí. A Oriana no, porque está en el mismo horario. Le voy a bajar. ¿Y cómo van a dejar una y otra que no se está en el mismo horario? No. Oriana, la opción 13.0 y de extremo a extremo están en el mismo horario. Ah, ok. Pero, si tú pones a Melisa en 13.0, en opción, y en la noche en tu mosh, no hay problema, no chocan en horario. Perdón, siento que fui muy generoso con mi predicción. Le di seis meses. Voy a reiterar y lo bajamos a cinco. No, no, vamos a darle cinco. De aquí a febrero. ¿Y qué pasó? Cuando llegue la programación de los carnavales y los papeluses y Calife y los diablos cojuelos con la baña. ¡Eh, Calife, Calife! Lo que yo no entiendo es el afán de poner a dos mujeres juntas. Pónganle un tipo cómico ahí, chévere. Señores, pero nosotros lo dijimos, queríamos, bueno, personalmente, yo quería un Joel López y Gaby de Sangre y rodearlos de un grupo de comediantes para que ese show fuera lo que estaba supuesto hacer desde el principio, que era un late night aquí en República Dominicana que no tenemos. El muchacho que está en Roberto, ¿cómo se llama él? ¿Quién? Albermena. Ah, oh, Albermena. Albermena es muy... Albermena. Sí. ¿Y tú dijiste divertido ahorita? No. Este es más Roberto. ¿Cómo divertido? ¿Qué tú dijiste? No, tú dijiste. Un hombre divertido. Ah, la persona divertida. Una persona divertida. Y después dice Albermena. Es jocosa, jocosa. Espera, espérate. Me voy mal lejos. Espérate, parámoslo despacio. ¿Tú sientes, Tamara, que Albermena no es divertido? No. Y no creo que se venda así. O sea, él es como un conductor de cierta forma formal. Él no es como chistoso. Es jocososo. Pero él es jocoso. Sí, tiene su gracia, sí, es su chiste. Él es jocoso. Bueno, yo lo veo como que él es muy formalito. A veces sus chistes dan ganas de llorar, pero él tiene el... Bueno, para mí se quitaron a Gaby del programa que los quiten también eso del aire. Porque ya eso no va a dar para nada. Ay, Dios. Pero tú lo veías cuando estaba Gaby. Mi amor, no es que lo veías, pero de peor... Mi amor, Timpini no tiene televisión en su casa. Es que si estaba Caroline Aquino, la verduga de la comunicación de su generación, y estaba Nayoni, y no funcionó, ahora no ha hecho nada, con esta muchacha, lamentablemente, aunque ella sea excelente, no va para ningún sitio, manito. No, está fuerte. Yo siento que tu mosh por la noche necesita un buen cuadro de comedia, que era lo que lo hacía destacar anteriormente. No sé, mi popi. Un buen cuadro de comedia, pero señores, decir que una persona va a hacer un mal trabajo antes de verlo, o sea, lo veo como injusto. No, es que ella puede hacer un excelente. Primero hay que dejarla, que ella llegue, se desarrolle, que haga lo que vaya a hacer, y después uno opina, porque antes de ella entrar, entonces ya se va a calcular. La Beba ha hecho un buen trabajo, un trabajo genial, y también esta muchacha, es el programa que ya, es que eso nació muerto, señores. Es el esquema, es la maqueta entera. Es la jodona. Tal vez una producción. Que lo cambien. Hombre, con mujeres y esas cosas. El asunto está, desde mi punto de vista, y no sé si ustedes lo ven así, es que el engranaje completo debió de hacerse, porque hay algo que tiene telemicro. Telemicro es comedia. Entonces, tú tienes que, lo programas, como conducirlo por esa área. A mí me diera más, ¿sabes a quién yo pusiera? ¿Tú sabes lo que da pena? Que yo sé que no se daría. Yo pusiera un Raeldo López y Karen Yapor. Es difícil Karen Yapor, pero sería bueno. Esa dupla, está muy, muy interesante. Señores, también recuerda, lo que Telemicro está dispuesto a pagar, y en estos días, nuestra compañera Fogón dijo que a Sandra Barroca lo que le pagaban era 15 mil pesos. Bueno, pero eso yo no lo creo. Sí, es verdad. Pero ni 15 mil pesos le paga ella a su maquillador, para ella cobrar eso. Mi amor, es que no es de ahí que ella come. Exacto. ¿Y de dónde? ¿De dónde, bebé? De lo que hablamos ayer en el programa. De los hosts y la vaina. De los hosts. De los hosts, con Denise y Candy y todo. Ay, santísimo. No, no. Estamos muy temprano. Estamos muy temprano todavía. Ay, Dios mío. Yo lo que dijo la vernicaba por el micrófono. Esperate, esperate. Y eso es malo que hagan host. ¿Y que se habla? Ay, yo no creo eso de mis amigas. ¿Y qué tiene de malo los hosts? ¿Y yo hago host? ¿Y cuál es la vaina? ¿Y tú hace host? Sí, pero él dijo hablar por el micrófono. Y ella habla por el micrófono también. ¿Cómo? ¿Cómo? Fue lo que dijo la vernic. Yo no creo eso. Ella habla por el micrófono. ¿Cómo que te habla por el micrófono? Yo no la ver ni digo. ¿Pero cómo fue? ¿Cómo fue? Ya, Chiana, si así es que tú lo haces, está jodón. Ya entendemos muchas cosas. Ándale a la guisera. No es porque a mí es así. Yo no doy mi garganta. Yo no doy mucho. Sí, pero de casualidad, muchacha, ¿eh? Verdad son. ¿Y tú estás sorprendida? ¿Por qué tú te lo habías visto? Sí, pero yo no lo he visto en ese ángulo. ¿Quién es el joven? Lo que pasa es que después se viralizó el de Sammy. ¿En qué tema era que íbamos? Ahora se viralizó el de Musicólogo. Una pregunta, ¿por qué que esa vaina está en el ajo? ¿Dime? ¿Por qué que esa cosa está en la gente? Yo no entiendo. ¿Por qué mandan las cosas? Fuiste tú, Ana. Sí, porque Sammy dijo que se la mandó a la Rosa. Ahorita, Musicólogo dice, ese fue en el tiempo cuando yo estaba con Ana. Diablo, ¿qué esperabas? ¿Te imaginas que yo se la mandé? Eh, 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 Piri, ¿qué fue lo que tú? Cuando tú viste esa foto, ¿qué te llegó a la mente? A mí se me engranojó todo. Ah, ah. Mala parte de atrás. Sí, se le engranojó todo. Tú supiste que todo lo tenía parado. ¡Qué rico! Yo no estoy por ese negro. Eh, eh, Sabrina, hazte de cuenta que José Carlos no está aquí. ¿Ya tú lo viste? ¿Qué? ¿José Carlos? Es que iba a decir algo. No, no, hazte de cuenta que José Carlos no está aquí. No, no lo he visto. Mira, pero no se vira el sol tanto como el de Sammy. Dijiste que sí. Dije que sí. No, porque él dijo José Carlos y yo sí. No te apures que no ha dormido con mi cuita mara, ya te calentaste. Yo no he visto ninguno. No, yo tampoco. ¿Tú no viste el pedazo de Musicólogo? Vete a mi grupo. Espérese, señores. Vete a mi Twitter. Manda el pedazo. Pero mira, rezo nomás el de Sammy, porque el de Musicólogo yo lo vengo escuchando por la Piri. Mira, mira el de Musicólogo. Ay, Susana. Ay, pero le gustó y todo. Yo no lo he visto eso. Tú no lo has visto. Qué bendito relato. No, tú no lo has visto. Uno, dos y tres. ¡Coño, Ana! Tiene voltaje la tipa así. Ya, yo entendí. Piri, mandalo al grupo. Espérese, ¿cuál es la sorpresa aquí real? ¡Oh, qué tan rico! Para tú introducir un hot dog en un pan tan grande, que tiene dos panquimbos de cada lado. Es porque tú tienes el voltaje para llegarle. ¿Cuál es la sorpresa aquí? ¿Tú crees que realmente si él no llegaba, el hot dog entre los panquimbos de Ana, que él hubiera durado tanto tiempo ahí? No. No hubiese... Y ojo, ojo. Ana se quitó. Ana se mete en un... Ana se quitó lo que yo por himno, se quitó vaina. Ana, díate. Ana está más reducida, sí. El diálogo. A Ana le gusta que le abran el panquimbos. Va a meterle el hot dog. Ay, se pone muda cuando hablan de esos temas, mi amor. Lamentablemente estás rico y quiero de eso. Aunque te duela. Espérate, espérate. Piri, entonces, ¿cómo tú vas a llegarle a musicólogo para probar de eso? Es que musicólogo ya está comiendo todo lo que hay en el mundo. Claro, musicólogo ya está comiendo todo lo que aparezca. Está probando todas las aguas. Espérate, ¿cómo así? O sea, que musicólogo anda en hambre. Musicólogo le está dando a lo que aparezca. A lo que aparezca. Ah, usted está... Venga. Bueno, Ana, entre lapir y fogón, no se sabe cuál es la que le va a dar primero. La gente escucha el agua. Yo creo que es más fácil se coge a fogón. La gente escucha el agua. No te equivoques, mi amor. Ajá. Para que no te salga un camarón sin cabeza. Escúchame, ¿cómo así que no se equivoque? O sea, que a musicólogo le gustan las mujeres adaptadas también. No, yo no digo eso, pero todo puede ser posible. Oh, la cara de Tamara es un poema. No, como se escucha el agua, qué rico. Ay, riquísimo. Señores, estamos desde las terrenas, está aquí en un agua sabrosísima. Estamos desde la villa, mi querida Ana. Balcana Village. Balcana Village. Balcana Village. Balcana Village. Balcana Village.